Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Enrique Wong Pujada para su reconocimiento como congresista de la República por el Distrito Electoral de Callao por el periodo legislativo 2011-2016, Lima 1 de junio del año 2011. Señor congresista electo, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden.